Una noche más sin tu cariño, me dejaste en el olvido Sin pensarlo te marchaste y el amor se fue contigo Quisiera ya no recordarte nunca haberte conocido Y no puedo negar que amarte así me solté Desde ahí me abandonó, hoy me reprocho el destino Como abracé yo a mis padres, solo una foto fue conmigo Y se va a vestirme de oro, bajo los gringos de anillo Cinco de mayo, patria y honor, que linda bandera, bandera tricolor Cinco de mayo, Guadalupe no soy, y mi vida entera, por México la doy Cinco de mayo, dimos a demostrar, la batalla de Puebla, hicimos respetar Cinco de mayo, te voy a demostrar, que soy mexicano, vamos a rajar